Si tienes una calculadora ClassWiz y necesitas obtener información de una serie de datos, ya sea su promedio, valor máximo, entre otros, o simplemente utilizar una fórmula varias veces cambiando sus variables, yo te recomiendo que te vayas a la parte de menú y busca tablas o la opción número 8, que básicamente puedes hacer muchas de las funciones que tienes en una hoja de cálculo en tu computadora, por ejemplo, poder utilizar fórmulas, manejar valores, editar celdas, ver el espacio disponible, copiar y pegar o cortar y pegar, borrar todo, fijar valores o tomarlos, así como analizar ciertas características de todos estos datos. Por ejemplo, si quiero obtener información de la cantidad de horas que paso por día navegando en internet, inserto cada uno de estos valores y sin importar que los ponga vertical u horizontal, me coloco en alguna celda, por ejemplo esta, presiono opción y voy a calcular su promedio o media, es decir, opción 3. Y como en cualquier hoja de cálculo, tengo que establecer el inicio y final de las celdas que quiero obtener el promedio. Así que una opción es presionar alfa y así puedo seleccionar la letra A, presiono 1, luego alfa, el símbolo de integral para tener los dos puntos y termino en A7, cierro el paréntesis y así se calcula el promedio. Otro ejemplo sería calcular porcentajes de varias cantidades, así que pongo la fórmula donde tomo a cada celda, así que presiono 2, empiezo con la primera y quiero calcular el 65% de cada una de ellas y nada más calculas los primeros cuatro renglones. Y así es sencillo, se calcula el 65% de cualquier cantidad que esté aquí y como ya está la fórmula en la columna, simplemente puedo modificar el valor, presiono igual y automáticamente me calcula su porcentaje. Y si quiero tener esta tabla y hasta graficarla utilizando una computadora, hay que obtener su código QR y con cualquier aplicación que puedas escanear códigos QR, lo haces. De esta forma ya tienes un sitio público con la información. Gracias. 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 Gracias.